El martes 28 de junio la Comisión de la Verdad entregó el informe final sobre los principales hechos vividos sobre el conflicto armado en Colombia. Este informe se realizó durante tres años, seis meses y 28 días. Se presentaron 515 páginas y fue titulado como Cuando los pájaros no cantaban. El informe de la verdad data entonces de las experiencias, de los saberes, conocimientos, emociones y sentimientos que ha dejado el flagelo del conflicto armado en la comunidad colombiana y el oriente antioqueño y son sonos ajeno a ello. Bueno, entonces la mayor conclusión es tener en cuenta la voz de las víctimas y en ese sentido pues a partir de ello buscar una paz, una reconciliación y un perdón que enfoque pues como a esa inclusión y visibilización de la población víctima. La Comisión de la Verdad incluso estuvo haciendo presencia en el municipio de Sonzón a través de un encuentro regional en el año 2020 donde se escucharon pues las voces de la población de Argelia, Nariño, Sonzón y Abejorral. Y a partir de ello pues se creó pues el informe de la región del oriente antioqueño y busca entonces, pretende con eso visibilizar y como lo dice también en el marco de la ley 1448 que busca una atención integral a la población víctima, a partir de ello atender e incluir a las víctimas en todos los planes, programas y proyectos desde el nivel nacional, departamental y municipal. El municipio de Sonzón aportó de muchas maneras a la construcción de este informe. Cada víctima contó lo que tuvo que vivir en la época de la violencia y en este día se reunieron para celebrar este logro. La Comisión de la Verdad para el 28 de junio en un en vivo, 11 de la mañana, hizo su evento en el Teatro Jorge Eliezer Caetán de la Ciudad de Bogotá, en la cual nos enorgullece contarles que una sonzoneña líder, sonzoneña participante de la mesa de víctimas y otros muchos procesos que ha tenido Sonzón en el tema de atención a víctimas, nos acompaña y nos representa. Con ello se visibiliza el municipio y se da cuenta que Sonzón fue insumo importante para que a través de sus procesos de atención psicosocial, procesos culturales, procesos de participación, se visibilice entonces que Sonzón tuvo también su aporte para este informe de la verdad. Hoy en el municipio de Sonzón nos unimos diferentes instituciones y diferentes personas para unirnos a esta transmisión y a este momento tan trascendental y tan importante en Colombia. La verdad es un compromiso pero que es dada por ambas partes, hay que escuchar al uno y al otro y así construimos una verdad, ojalá una verdad verdadera. El libro es una contribución al proceso de memoria y de reconciliación que se viene dando en el oriente antioqueño, es un pequeño aporte a la verdad hoy, hoy que es un gran día en donde recibimos el informe final de la Comisión de la Verdad, esa es mi verdad, es la verdad contada desde el campo, desde Río Verde, desde los medios, en donde presenciamos el rigor pleno del conflicto armado y entonces llega a este escenario como uno más, como un testimonio más de los muchos testimonios que se han venido dando en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en el municipio de Sonzón. El objetivo de este informe es contar al país el porqué del conflicto armado y por ende recomendar algunas acciones que se esperan sean acatadas por el Estado colombiano para no volver a vivir la época del conflicto. Pues es importante, uno, desde lo personal para sanar y subsanar esos dolores que la guerra ha causado emocionales, psicológicos, físicos, económicos, culturales y dos, porque a partir de esa sanación y de ese perdón, pues está la capacidad de resiliencia de todos los colombianos víctimas, directas o no, para afrontar en un futuro, como lo dice el informe, con verdad, para afrontar entonces una mejor sociedad, para llevar este informe a las comunidades de niños, de jóvenes, a las instituciones educativas, a los espacios donde están las nuevas generaciones, porque como dice la frase muy común que da, conocemos todos, quien no conoce su historia cobre el riesgo de repetirla. El conflicto armado interno afectó de una u otra manera la vida individual y social de todos y todas los colombianos, con mayor afectación a unos sectores y territorios, más de 9 millones de víctimas, más de 80 mil desaparecidos, más de 7 millones de personas desplazadas, 35 mil secuestrados por las guerrillas, al menos 6 mil 402 personas asesinadas extrajudicialmente. Por la fuerza pública, entre otras afectaciones, muestran la dimensión de la tragedia vivida. Sufrimos una guerra despiadada en donde todos los actores armados violaron la dignidad humana en los últimos 60 años. Fue una historia de horror y dolor, aunque también de resistencia y dignidad de las víctimas y las comunidades. La Comisión de la Verdad busca que la sociedad colombiana escuche a las víctimas, conozca sus historias de dolor y también de las de resistencia y reconciliación, para que a partir de la conmoción profunda que generan estas verdades, transitemos hacia la sanación y la transformación. Este es el momento propicio para generar espacios de reflexión desde cada puesto, desde nuestro hogar, desde la cotidianidad de nuestro entorno social, de nuestros barrios, de nuestras veredas y a nivel de lo colectivo también generar ese espacio de reflexión que nos permita pensarnos de una forma distinta a como hemos estado acostumbrados a vivir, a partir del conflicto, de la confrontación, que aprendamos a resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias de manera, a través del diálogo. ¡Gracias!